Muy buenos días y hola que tal les saluda su amigo Arturo Quintero en otro segmentazo de notas curiosas es un placer saludarles y vamos de lleno la información sabía usted que gracias a la tecnología muy pronto podría usted contar con un amigo siempre incondicional y nos referimos a el primer robot familiar del mundo este amigo fue presentado por cindia brisail la profesora en robótica social del instituto en tecnología en massachusetts vivo interactúa emocionalmente con su dueño el tono de su voz es dulce tiene sentido del humor y por su simpatía lo harás tu amigo de inmediato cuenta cuentos a los pequeños como si fueran sus propios padres y no lo harás el toma vídeos y fotos y poses para él y por si fuera poco sirve como agenda personal si tú interactúas con él y lo acaricias que incluso te da puntos de vista motivacionales mientras realizas tus labores diarias su rostro es de una pantalla táctil de 5.7 pulgadas y su precio podría ser de aproximadamente 500 dolaritos al momento de salir al mercado y de este súper amigo nos vamos a este otro súper compañero sí y si pensabas que ya lo había visto todo en cuestión de celulares déjame decirte que no ya que la empresa china testar enfocada en las creaciones tridimensionales ha presentado recientemente un dispositivo llamado take you one ellos ganaron el premio a la innovación en el show anual de tecnología si es presentando este maravilloso teléfono holográfico pero qué es esto el take you one se sirve de un accesorio que cuenta con cuatro cámaras 3d en la parte frontal capaces de identificar desde donde ve el que lo usa ajustando la imagen en función de nuestros ojos no es verdaderamente genial cuenta también con dos cámaras traseras que se encargan de recoger los datos para convertirlos de imágenes a hologramas esto le permitirá sacar estas imágenes de la pantalla y verlas flotar en el aire además de controlarlas tocándolas en el aire así como si fuera por arte de magia yo soy su amigo arturo quintero nos vemos hasta la próxima en despierta valle